Hola, ¿qué te gusta? ¿Cuántas necesitas? ¿Tú vas? ¿Tú vas a buscar? Visitas para el internet ¿Tú vas a buscar? ¿No te gusta? ¿Oye? ¡Muente al club! ¡Muente al club! ¡Muente al club! ¿Tú vas a buscar? ¡Muente al club! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, así es. ¡Gracias, ¡Le Mike abкое Radio! ¡Adiós! ¡Momente, Ría! ¡Ada! ¡Momente! 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 ¡Muy bien, que duro la gente! ¡Aaah! ¡Gracias!